Hola a todos y todas. Bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor, su telerevista de la Universidad de Costa Rica. Hoy desde la Facultad de Medicina, acá desde la UCR. Y para el día de hoy queremos compartir con ustedes el tema de la autoestima en personas con obesidad. Para esto nos acompaña el señor Don Mariano Rosabal Cotto. Don Mariano tiene un doctorado en Psicología del Desarrollo y es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Don Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y es que en capítulos anteriores hemos tocado el tema de la obesidad desde un arista asociado a la alimentación o obesidad asociado a la actividad física o viendo la obesidad como un factor de riesgo para múltiples enfermedades que eventualmente podrían afectar a la persona. Pero hoy queremos ampliar aún más el tema y por eso queremos conversar con Don Mariano cómo debemos entender la autoestima, cómo debemos entender la salud mental de las personas que están pasando por situaciones de obesidad. Entonces, Don Mariano, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Un gusto. Y tal vez esa sería como la primera pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo debemos entender esa vivencia que tiene una persona con obesidad desde su autoestima, desde su yo interno? Precisamente usted en la definición que hacía ahorita marcaba algo importante. La obesidad no solamente se puede volver un tema relevante en términos de la salud física, sino que también puede tener implicaciones en términos de lo que podríamos llamar la salud mental. o el bienestar emocional de una persona. La imagen de nosotros mismos arranca por elementos muy básicos. El primer elemento que me permite a mí diferenciarme del medio de una edad muy temprana es el cuerpo. Entonces, una primera vía para comenzar a tener yo una percepción de mí mismo atraviesa el cuerpo. A eso le sumamos que, conforme nosotros vamos creciendo, la importancia que el cuerpo, la apariencia de este va teniendo, sobre todo por lo que socialmente se nos establece como relevante, va a tener un impacto emocional en las personas. Esto quiere decir que podríamos perfectamente comprobar que a lo largo de la historia los seres humanos no nos hemos visto siempre de la misma manera. Esto quiere decir que igualmente hoy en día hay un acento muy especial, muy particular, en temas que tienen que ver con la apariencia. Y de nuevo, entonces, ahí el tema del cuerpo se vuelve todo un tema para las personas, sobre todo, que están en una condición de sobrepeso o obesidad. ¿Y qué es lo que, digamos, aquí estamos tratando? Estas personas, más bien, la pregunta es lo que buscan es la aceptación, tal vez, o no. Vamos a ver, incluso podríamos decir de esa frase, derivar que todas las personas buscamos aceptación, independientemente de nuestra condición. Es una condición básica, más bien, para poder nosotros estar cómodos en la interacción con las personas, con el mundo. Cuando nosotros percibimos que hay condiciones ante las que no estamos necesariamente rindiendo lo que se espera o no somos, digamos, visualizados desde el punto de vista positivo, puede tener un impacto. Entonces, el tema de la obesidad definitivamente puede llegar a ser un detonante, entonces, de malestares a nivel emocional, a nivel psicológico. Ya, ya. Y también pasa por el tema de la tolerancia y el respeto que debemos de tener hacia todos los seres humanos. Bueno, interesantemente, la aceptación y la tolerancia es un tema que arranca por nosotros mismos. Me explico. A la hora de que nosotros comenzamos a reconocer en el espejo, por ejemplo, de pequeños, de que ese soy yo, ¿verdad? Comienzo a identificar características y rasgos que me permiten diferenciarme de otras personas. Tempranamente, lo relevante es para un niño reconocerse lo que tiene de niño, por ejemplo, si lo vamos a ver en términos de identidad de género, y la niña lo que tiene de niña, ¿no? En algún momento eso deja de ser relevante hasta que ya vienen, digamos, demandas externas, que sobre todo en la adolescencia, es en la época donde vamos a estar como más receptivos y más vulnerables. Y en este sentido, el tema del cuerpo se vuelve no solamente una preocupación desde el punto de vista social, sino también psicológico. El cuerpo es, digamos, la forma que tengo yo de presentarme ante el mundo, ¿no? Por eso, en la época de la adolescencia y la juventud, la apariencia en términos de cómo me corto el pelo, si me lo tiño, si uso una moda, si uso otra, se vuelve un tema casi que de primer orden. Porque es la manera en la que yo me voy a presentar ante los demás, y eso implica cómo quiero que me vean, ¿no? Conforme vamos creciendo, si ya a esto le sumamos la aparición de por X o Y problema, el tema de sobrepeso y obesidad, ya va a tener una carga diferente. Va a ser visto de una manera diferente. ¿Y cómo se traduce esto en el comportamiento de la persona con obesidad? ¿Cómo vemos esto manifestado en términos de su comportamiento, del día a día? Bueno, podríamos decir que, incluso yo no diría que solo las personas con obesidad, todas las personas en general, todas las personas somos sujetas de, en algún momento, aumentar el peso, por una u otra razón, ¿verdad? Pero podríamos decir específicamente, en relación a su pregunta, que puede darse una aproximación, digamos, ambivalente, entre aceptar y no aceptar mi condición, ¿no? Entonces, en los momentos en que yo no me siento cómodo o viene alguna situación médica y se me dice, debo bajar de peso, pues comienzo con toda una serie de expectativas, trabajo tal vez al respecto. Sin embargo, eso significa también enfrentar una prueba difícil, porque no todas las personas, usted bien lo sabe, por el metabolismo que tienen, van a bajar con la misma facilidad. Siempre el inicio, bajar de peso es más fácil, pero luego hay un, se alcanza un periodo de nuevo basal y entonces las personas tienen que hacer más esfuerzo. Entonces, esto significa que primero se maneja, al manejarse una actitud de ambivalencia, esto puede generar ansiedad, esto genera malestar. No solo con la forma en como yo me veo, sino también la manera en que me preocupa los demás me vayan a ver. Bueno, es hora de hacer un primer corte por acá y pronto pues regresamos y tomamos algunos otros aspectos importantes a desarrollar. Quédense con nosotros y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su revista Vivir Mejor. El día de hoy tomamos el tema de la obesidad mirándolo desde el aspecto de la autoestima, desde la salud mental y para esto nos acompaña el doctor Mariano Rosabal, quien es psicólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Doctor, en el bloque pasado conversábamos de la situación de ambivalencia que viven estas personas con obesidad y que esto eventualmente les puede generar periodos de ansiedad. Pero yo quisiera preguntarle si también viven algo de culpa o cómo manejan, cómo debemos entender la culpa en las personas que están con obesidad. Bueno, yo diría que es muy difícil generalizar que toda persona con obesidad se va a sentir culpable, pero sí es muy factible que sea otra emoción que se asocie a las que ya mencionábamos. La culpa puede emerger como una consecuencia o como consecuencia del choque entre lo que yo quisiera cambiar en mi cuerpo y el resultado. Y esto tiene que ver mucho también con que tolerancia a la frustración yo pueda manejar cuando me propongo hacer un plan X y lamentablemente no logro el efecto esperado. Entonces puede venir dentro de esta misma ambivalencia un sentimiento de culpa, pero yo creo que se le suman otros sentimientos. Entonces, si la persona sigue ceñida en que su bienestar va a estar pendiente de cómo esté su cuerpo, podríamos decir que caemos en una pequeña trampa, una pequeña gran trampa, porque la autoestima no solamente se está asentando en el tema del físico y el cuerpo. La autoestima es una... a ver, ese es un constructo teórico, ¿verdad?, que da cuenta de cómo las personas nos vemos a nosotros mismas y eso se nutre de diferentes fuentes. Mi desempeño social, por ejemplo, mi relación con las personas, incluso mi satisfacción con la vida. Si mi satisfacción con la vida va a estar muy mediada por el cuerpo, por el tema de la apariencia, por supuesto que voy a tener un gran lastre allí. Claro. Y esa era la otra pregunta que le iba a hacer a nivel social, ¿verdad? O sea, normalmente vemos que la persona con obesidad trata de autoaislarse, no sé, no encaja, ¿verdad?, dentro de los parámetros que ahorita la sociedad como que nos dicta. Bueno, en parte, pero podríamos decir que las personas que enfrentan el tema de su obesidad de esta forma, lo pueden hacer aislándose, ¿verdad? Pero creo que para hacer justicia, el mundo predominante en este momento, yo diría, del modelo occidental en el que nosotros vivimos, tampoco abre muchas puertas, ¿verdad? Veámoslo, por ejemplo, a nivel de infraestructura. ¿Cuántas... por ejemplo, pensemos el tema de los asientos en los buses, ¿verdad? O sea, están hechos para una anatomía, yo no sé de qué país, pero no necesariamente obedece a lo que la media de las personas en nuestro país y en el mundo, podría decirse, en este momento tienen. Bien, entonces hay un tema donde yo diría que más bien hay como una suerte de complemento. Si el medio de por sí, por exclusión, no facilita la inclusión de personas en esta condición, igualmente una respuesta ante esa exclusión es de mayor aislamiento. Entonces, lamentablemente hay un complemento que lo que hace es reforzar el problema en lugar de permitir la posibilidad de que se replantee. Me parece que ejemplos que más bien muestran lo contrario son cuando en algún momento organizan actividades que no necesariamente es lo mejor para levantar la autoestima, a mi criterio, pero cuando hacen estos concursos de belleza y las modelos son de talla grande, ¿verdad? O de pronto lanzan un producto utilizando modelos que en realidad no es que siempre vayan a ser obesas, en realidad es la mayoría y la media de la talla de las personas, digamos, sobre todo nosotros los latinos, está muy lejos de esos estamentos estéticos que predominan, ¿verdad? Pero en el momento que las personas ven a alguien que se parece más a sí misma, la gente se siente más cómoda y probablemente baja el malestar y la ansiedad que tienen con su cuerpo, con la imagen que tienen de sí mismas. Claro, y es que hasta en el día a día uno lo ve cuando va a comprar ropa, ¿verdad? Que el maniquí que está al frente de la tienda donde se ve muy bonito, la ropa llega a uno y se la mide y de pronto no le va a quedar igual, pero uno se compra el discurso de que así es como tiene que ser, ¿verdad? Además de que si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo es muy interesante, la media, digamos, de las tallas que son populares casi siempre obedecen a lo que a uno, a cualquier ser humano durante la época de la adolescencia y la juventud le va a quedar, pero sabemos que por un tema propio del desarrollo y del envejecimiento, a partir de cierta época en la vida nosotros comenzamos con una serie de cambios a nivel óseo, pérdida de masa muscular, mayor acumulación de grasas, donde estamos el grueso y el promedio de la población mundial y esto no es lo que se vende, ¿verdad? Claro. El pensamiento autodestructivo es algo que uno muy frecuentemente ve en las personas con obesidad y pues yo creo que es de las cosas que más socavan los aspectos de autoestima. ¿Por dónde comenzar, digamos, con estas personas? ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, lo que usted señala es muy importante, Saúl, y valga la pena aclarar de que no necesariamente una persona con obesidad va a derivar en un cuadro, digamos, de depresión, si se puede hablar así, ¿verdad? Sí puede ser una persona que esté lábil a pasar a esta condición y es importante prevenirlo, porque las personas que ya pasan ese umbral pueden llegar a un punto en que más bien la actitud que se asume es como describía usted, o sea, autodestructiva no en el sentido que es autolesiva, ¿verdad? físicamente, pero en términos del descuido, del desocuparse, de su bienestar, y no estamos hablando de la apariencia física, sino de su bienestar, entonces, por ejemplo, seguir comiendo lo que no debo comer va a traer implicaciones, tarde o temprano a físicas, implica caer en una condición esta autodestructiva, ¿no? Entonces, es muy importante que si nosotros sentimos o quienes nos rodean están notando cambios en esa línea, se busque ayuda, porque puede ser de que, y sobre todo cuando estamos hablando de periodos largos de la vida en los que la persona ha estado en la condición de sobrepeso y obesidad, ya se haya complejizado de tal forma que no pueda salir por sí sola. Solo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa en este momento para regresar con el tema. Por favor, quédense con nosotros y ya regresamos. En la sección de hoy, escuchemos la opinión de algunas personas con respecto a lo que otros pueden hacer para no dañar la autoestima de personas con obesidad. Supongo que se sentirían mal consigo mismos y también puede que haya gente obesa y no porque ellos ya no hagan ejercicio y así, simplemente por la genética o porque tienen alguna enfermedad. Apoyarlos cuando están jugando y no hacer la playa esa de que siempre los dejan de portero o algo así, no, más bien como, madre, no, usted vaya de volante, entonces corre más o si están haciendo, si están trotando, no, madre, qué divertido se ve, sino, madre, póngale, póngale, más, yo voy con usted o algo así. Di mal, porque si a uno lo molestan con cualquier cosa y digamos uno no padece de eso, para ellos debe ser peor y más digamos que ya para ellos se sienten mal y que lo molesten y complican todo, la autoestima. No molestándolos y ser como más accesibles, me explico, que todo sea más accesible a ellos, no solo como para personas que tengan menos peso o así y no molestando a la gente. De manera segura se sienten mal, tanto cuando los molestan o cuando van a alguna tienda y no encuentran ropa o cuando alguna pareja los rechaza porque tienen sobrepeso, ¿verdad? Bueno, deberíamos de fomentar la cultura en la que se enseña que todos somos diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace ser Costa Rica, ¿verdad? Somos un grupo de montón y en general, ¿verdad? No solo en Costa Rica, sino en general, a nivel mundial también. Yo creo que es algo muy, muy molesto porque en realidad, digamos, es una condición que no tiene por qué ser causa de bullying o causa de que a uno lo molesten así. Es una cuestión individual de aceptar la diversidad de las personas, ¿verdad? Pues estamos hablando de obesidad, pero yo creo que en realidad es una cuestión y que abarca mucho más cosas globales, de aceptar la diversidad, de que todos somos diferentes y todas las personas tenemos algo que nos diferencia de los otros. Entonces, si me acepto yo, pues puedo aceptar a las demás y vivir mejor. Bueno, yo pienso que se sienten mal, que se sienten mucho más tristes con ellos mismos de lo que pueden ya estar, ¿verdad? Más o menos. Tratando de ayudarles lo más que se pueda, primero no molestándolos y después, si uno puede, ayudándoles a cambiar, ayudándoles a hacer ejercicio, acompañándolos, no molestándolos. Pienso que las personas sí cargan algún tipo de problema de autoestima, porque ellos sienten o se sienten menos que otras personas. Precisamente no recalcarles ese tipo de situación, simplemente verlo como una persona normal, porque eso es lo que son, precisamente, personas normales con una cierta situación de salud y que ellos básicamente pueden superar esa situación si realmente lo desean. Estamos de vuelta en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy nos acompaña el doctor Mariano Rosabal, quien es investigador, psicólogo del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, con quien estamos conversando acerca de lo que representa la autoestima en personas que padecen de obesidad. Y, don Mariano, bueno, nos quedamos en el bloque anterior conversando acerca de que una persona que ha estado largo tiempo con su obesidad probablemente viene acumulando una serie de cosas a nivel psicológico que le va a hacer muy difícil salir por sus propios medios. ¿Qué podemos encontrar como alternativas para este tipo de personas para tratar de mejorar esos aspectos de autoestima y que pronto les pueda servir como un buen aliciente para iniciar con proyectos que les permitan ir cumpliendo mejores metas y ir reforzando sus aspectos de autoestima? Bueno, algo muy importante que habíamos mencionado en segmentos anteriores es el riesgo de caer en una condición de soledad o de aislamiento. Eso de por sí no le hace bien a la salud mental de nadie, ¿verdad? Pero en esta condición puede agravarse aún más. Entonces, lo primero que yo considero es importante es rodearse de gente, ¿verdad? En términos de lo primero es reconocer que yo debo pedir ayuda o si yo vivo en un grupo en el que, o yo en mi familia, más bien me corrijo, en mi familia identifico a una persona en esta condición, pues tener la sensibilidad de ofrecer el apoyo, de ofrecer ayuda y en ese sentido el recurso de terceros es valiosísimo. Y terceros van no solamente en aquellos que nosotros asumimos que son terceros no obesos, pero eso va a ser muy poco probable porque todos más o menos lo somos, sino también en interactuar con iguales, o sea, con otras personas que tienen esa misma condición, el solo hecho de tener a alguien que yo sé me va a entender, ¿verdad? Va a ser muy importante a la hora de por lo menos sobrellevar el malestar, ¿verdad? Entonces el tema de construir redes de apoyo, de apoyo, perdón, es fundamental. Y en el plano de la terapia individual, la psicología ha podido demostrar de que puede ayudarle a estas personas. Sí, claro, por supuesto. En tanto esto implica un tema con la imagen del sí mismo, o bien, como decíamos antes, ha derivado en cuadros de depresión, la psicoterapia ofrece y diferentes, desde diferentes aproximaciones teóricas alternativas para que las personas, pongámoslo así en un lenguaje un poco más retórico, puedan entrar a reconciliarse consigo mismas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es una de las tantas posibles herramientas, ¿verdad? Que son convenientes y que tienen resultados. Yo quería retomar eso que usted dijo de los amigos y de las personas que están cerca, porque, bueno, yo tengo una compañera que habla de la ayuda buena y la ayuda mala. Muchas veces los amigos hacen una ayuda mala y es que recurren a la chota, ¿verdad? Y a la burla, ¿verdad? Al gordito, el bonachón, buena gente, el que cuenta chiles, ¿verdad? Y eso de pronto le representa un medio de entrada para ser socialmente aceptado. Y de pronto eso no debería ser tan bueno. Bueno, con todo respeto en absoluto, para nada bueno, diría yo, ¿verdad? Porque ese tipo de acercamiento en teoría pretende ser inofensivo, pero en el fondo tiene un doble mensaje muy cruel, ¿verdad? Es vos vas a ser aceptado en la medida que mantengas esa condición. Claro. Entonces, ahí estamos amarrando y anclando a la persona a esa situación. Lo perpetúa en su condición. Y ellos mismos a veces juegan, se entran en el papel y entonces llegan a una fiesta y dicen, voy a sentarme aquí a la par de la comida, ¿verdad? Voy a... Y comienzan a hacer como una burla o como un chiste se acerca de eso. Bueno, lamentablemente una forma que no es la más adecuada de uno enfrentar o manejar limitaciones es identificarse como, ¿quién dice, verdad? Identificarse con lo que le plantean. Entonces, yo asumo el papel. Y yo juego ese rol del pato de la fiesta, del que va a ser el centro. Lamentablemente lo que estoy haciendo es pagando un costo muy alto por la aceptación. Claro. Y va en detrimento de mi bienestar, de la valía de mi bienestar. ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres? Que llevamos hijos hacia arriba, que van hijos creciendo, ¿verdad? En esos términos de autoestima, ¿cuál es un buen consejo que usted le puede regalar? Vea, yo creo que van varios ligados entre sí. El primero es, y esto no solamente tiene que ver con el tema de la obesidad o qué sé yo, sino es, si uno aprende a identificar sus propias necesidades, uno puede comenzar a detectar los umbrales, por ejemplo, del hambre o de estar satisfecho. Si yo aprendo a darme cuenta en el momento en que ya comí y estoy bien, no voy a necesitar llenarme de más. Eso va directamente relacionado con adquirir la capacidad de reconocer si me siento bien o me siento mal. Y si yo me siento mal con lo que veo, con cómo me siento, aprender a pedir ayuda, no quedarme solo. Vea que le estoy dando herramientas más bien que son básicas y sirven a lo largo de toda la vida, pero que en este caso son fundamentales porque estaríamos previniendo que yo asuma que eso es un problema solo mío o de que no puedo resolverlo o manejarlo hacia adentro y no pedir ayuda y soporte, digamos, de quienes me acompañan, ¿verdad? Sí. Y máximo tomando en cuenta que el porcentaje de obesidad hoy en día es arriba del 50%, entonces de pronto que más bien me refuerza, ¿verdad? Que otros están igual como yo para poder perpetuar esta situación. A eso entonces yo le sumaría, y es muy positivo, aún así seamos niños, estimular un criterio, haber una actitud de criticidad con relación al medio, ¿no? O sea, si necesariamente todo lo que se me ofrece, como rico, como bueno, ¿verdad? Lo necesito y lo quiero. Y esto también va a abonar a bases de un estilo de vida más saludable. Pero haber un estilo de vida y de consumo, digamos, de alimentos, consciente de lo que yo necesito, de cuáles son mis necesidades, de cuáles son mis topes, ¿verdad? Y de qué cosas yo no necesito. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Tal vez sí me gustaría, don Mariano, que usted pudiera regalarnos una reflexión final acerca de lo que representa, ¿verdad? La autoestima para personas con obesidad. Y tal vez un mensaje positivo que quisiera compartir con ellos. Como le decía en algún momento antes del programa, el tema de la autoestima y baja autoestima no es una vulnerabilidad exclusiva de personas con obesidad. Todas las personas tarde o temprano podemos caer en esa condición. Y todas las personas de una u otra forma también estamos en riesgo de llegar a tener una condición de sobrepeso o de obesidad por enfermedad, por descuido, por estilo de vida, etc. Lo que yo diría en primera instancia y tal vez como un mensaje central es la imagen que yo tenga de mí mismo y la imagen que yo pueda y deba proyectar a los demás no debe centrarse o no debe nutrirse de una sola fuente. Y en este caso no tiene que ser necesariamente el cuerpo. El ser humano es un ser muy complejo, pero es un ser maravilloso que puede lograr muchísimas cosas y desarrollarse sobre la base de diferentes aspectos y por tanto de diferentes fuentes. Entonces, de alguna manera sería como, bueno, si tenemos el peso ahora centrado en el tema del cuerpo, en qué otras áreas de la vida, qué otras cualidades, aptitudes yo tengo en las que me puedo sentir mejor, me puedo ver retribuido y a la vez sobrellevar y verme diferente y no solamente desde el lente de la imagen física o de la obesidad. Es decir, no solo ver la parte no tan positiva, sino reforzar los aspectos positivos que tengamos. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, don Mariano. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto para mí también tenerlo el día de hoy. Y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana y hasta la próxima. ¡Gracias!